Hola a todos, soy Yiris, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les traigo un video que vi en el canal de Mikey y me gustó la idea. En realidad, él lo hizo con 100 libros, yo decidí rebajarlos y pensaba hacerlo con 100, pero si no, esto iba a quedar muy largo. Y la sola idea de poner 100 imágenes a la hora de editar este video me dio horror. Este es un to be read para la vida, para los próximos años, no es para 2021, es como para el 21, el 22, 23 o lo que sea, porque no sé cuándo voy a leer estos libros, solo sé que en algún momento sí o sí lo voy a hacer. El primero en la lista es Haikyuu de Haruichi Furudate, ¿les sorprende? Claro que no, ya saben que estoy obsesionada con el anime, no sé cuándo voy a empezar, tal vez en noviembre, porque el segundo capítulo de esta temporada, de la segunda parte de la cuarta temporada, la verdad es que la animación estuvo horrenda, al más puro estilo del peor relleno de Naruto, pero aparte vi muchos comentarios de que no fue tan emotivo como era en el manga, entonces dije, necesito leer el manga y lo necesito ya. Shingeki no Kyojin de Hajime Isayama, que está a punto de terminar, me parece que finaliza en diciembre, entonces no sé si echármelo en noviembre y llegar al final o lo leo después con calma, pero lo voy a leer. Muerte a la saga de María Elvira Bermúdez, este libro es una antología que se llama Cuentos Presuntamente Completos, pero aquí tiene muerte a la saga. En el primer Guadalupe Reinas, alguien habló de este libro que nos presenta a la primera mujer detective de la literatura mexicana y desde ese momento dije, necesito ese libro. No lo encontré por ningún lado, era inconsequible hasta que, bendita seas Andrea, ella lo tenía y me lo regaló y es como el mejor regalo de no cumpleaños que me han hecho en este año. Este libro se ha convertido en una joya de mi librero, una joya personal, siempre le voy a tener muchísimo cariño y ya, voy a leer muerte a la saga muy pronto. Americana de Chimamanda en Gozi Adichie. De Chimamanda, solo he leído, todos deberíamos ser feministas y querida Iyawel, ya es momento de entrarle a su ficción. Tenemos que hablar de Kevin de Lionel Shiver, es un libro al que le tengo ganas desde hace mucho tiempo. Vi la película, me encantó, pero necesito el libro. Por quien doblan las campanas de Ernest Hemingway, este libro tiene como 15 años en mi librero y ya es justo y necesario que le toque su lectura, solo que no sé cuándo va a ocurrir. La campana de cristal de Sylvia Plath, El Eterno Femenino, Balun Canal y Poesía No Eres Tú de Rosario Castellanos. Los Recuerdos del Porvenir de Elena Garro, Cartucho de Nelly Campovello o Nelly Campovello, no estoy segura de cómo se pronuncie, que es una serie de relatos sobre la Revolución Mexicana. La Sombra del Viento de Carlos Ruiz Zafón, que me lo compré en un remate de libros hace como 3 años y no se me ha antojado leerlo, pero en algún punto lo haré. Hijos de Sangre y Hueso de Tommy Adeyemi, quien teme a la muerte de Nelly O'Corafor. De Nelly he leído Binti, el primero de la trilogía, y me gustó bastante. No he querido leer los posteriores porque siento que el primero queda muy bien como autoconclusivo. Y este dicen que es como un gran exponente del afrofuturismo y va a tener una serie, creo que en HBO. Bill O'Beth de Toni Morrison. Toni Morrison es hasta la fecha la primera y única mujer negra que ha ganado el Nobel de Literatura. Esta es una de las nociones por las cuales han sido leerla y Bill O'Beth la tengo en la mira. El problema conmigo es que Bill O'Beth es una historia súper triste y como que necesito encontrar el momento indicado porque es una historia ambientada durante la guerra de secesión, creo, sobre una esclava que intenta huir a los estados donde son libres. Es parentesco de Octavia E. Butler, se le considera una obra maestra de la ciencia ficción y del feminismo. Y nos cuenta de una mujer que vive en California en 1970 y que por alguna razón es transportada en el tiempo a una plantación algodonera durante los años de la esclavitud. La quinta estación de N.K. Johnson, desde que vi la reseña del Geek Furioso lo quiero leer, como que ya sé cuál es el giro principal de la historia pero no me importa, quiero leerlo. El año pasado lo vi en un remate de libros y quise comprármelo pero ya no me alcanzaba, pensé que al día siguiente lo podría comprar y alguien me lo ve. Relojes de sangre de Leni Sumas, no me acuerdo si es una distopía o es algo de ciencia ficción, lo único que sé es que está ambientada en un mundo en donde el aborto es ilegal. Y siguiendo el tema, un libro de mártires americanos de Joyce Carol Oates, que desde Estados Unidos igual hay una prohibición del aborto y es lo único que recuerdo en este momento. El año del pensamiento mágico de Joan Didion es un ensayo que la escritora y periodista escribió referente a la muerte de su marido y el proceso del duelo, la viudez y cómo sobrellevó el dolor de esa etapa. Recuerdos del futuro de Siri Hussbet, la autora ganadora del premio Príncipe de Asturias, es como muy recomendada y estuvo muy celebrada el año pasado y quiero leerla. Está el audiolibro en script, entonces lo que necesito es un poco de tiempo, tal vez entre en el Guadalupe Reinas y entonces sea ahí donde lo lea. Y es un libro, creo que es un ensayo en donde reflexiona sobre el paso del tiempo. Slam Dunk de Takehiko Inoue, este tomo lo tengo, creo que desde el buen fin del año pasado. Como Ati lo empezó a leer y le gustó mucho y todo, era como de ya léeme, ya léeme, pero el problema es que no sé si leer primero Slam Dunk o Haikyuu, estoy como de... No, no, no sé cuál voy a leer primero, los dos me llaman a la vez que voy a echar como un volado, no lo sé, pero bueno, lo voy a leer, evidentemente. Siguiendo con Takehiko Inoue, Bagabon, que es un manga basando en la vida de Miyamoto Musashi, el samurai más famoso de Japón, que es casi un emblema nacional y por muchos considerados el mejor seinen o el mejor manga de toda la historia. ¿Por qué Demonios Bagabon no tiene un anime? No lo sé, pero lo necesito. Así como necesito que hagan un nuevo anime de Slam Dunk. Y si voy a leer algo basado en la vida de Miyamoto Musashi, pues quiero leerlo a él también y será el libro de los cinco anillos, que es su autobiografía y como de alar su filosofía de vida. La dependienta de Sayako Murata, es un libro que recientemente causó mucho furor en Japón, lo tengo así fichadísimo, nada más que pues está un poquito caro y tengo que encontrar el momento para comprarlo, ¿verdad? Out de Natsuo Kirino, fue una lectura en uno de los círculos de lectura de Alejandra de Sputnik y desde ahí se me antojó, vi su reseña, los comentarios y ustedes como de, quiero leerlo. Mi marido es de otra especie de Yukiko Motoya, que son tres relatos con mucho humor sobre el matrimonio. Inuyasha de Rumiko Takahashi, nunca vi el anime, lo confieso, pero tengo muchas ganas de leer el manga Jujutsu Kaisen de Gege Ukutami. Estoy siguiendo el anime, llevo cinco capítulos hasta el momento y me está gustando mucho la historia, pero dicen que el manga pues es como más sangriento y que ahorita como que todo está muy bien, muy tranquilo en el anime, pero no sabes las muertes y todo lo que ocurre en el manga. Y pues ahí voy a ir a subir, ¿verdad? Obviamente. La carretera de Cormac McCarthy, este quise leerlo durante la cuarentena porque sentí que estaba el tema perfecto y nunca lo encontré. Amanece a Rojo de Pierce Brown. El imperio final de Brandon Sanderson. Culpo al geek furioso de la literatura y abeló por mi intención de leer este libro y bueno, también aquí tengo el sexto de esta serie porque estaba muy barato y me lo compré y ahora tengo que leer los cinco primeros para poderme leer este libro, ¿verdad? Yo seré la última de Nadia Murad. Las cenizas del califato de Mikkel Ayesteran. Es un corresponsal de guerra que sigo y que reportó mucho el califato en Irak. Y las montañas hablaron de Khaled Husseini. Este libro, Cometas en el cielo y mil soles espléndidos, los quiero leer, pero es que sé que Khaled Husseini es como muy triste y entonces estoy como que tratando de encontrar el momento indicado porque no va a ser como un final de dulces y caramelos. El libro de mi destino de Parinoush, Sanié. Es una novela ambientada en Irán cuando gobernaba el Shah y llega la revolución y se instaura el ayatola. Entonces habla como de este cambio en el país. Vi una reseña de este libro en Oasis Literario. Les voy a dejar el link aquí. Y Persepolis de Marjan Satrapi. Y lo único que me detiene de leerlo es que está muy, muy caro. La Vegetaliana de Hong Kong. El problema de los tres cuerpos de Sissing Blue. El primer libro publicado en un idioma diferente al inglés que ganó el premio Hugo. Una canción salvaje y una obsesión perversa de Victoria Schwab. Cuando bajan de precios y es que en algún momento ocurre, los leen. Todos quieren a Daisy Jones de Taylor Jenkins. Sé que todo mundo está leyendo los siete malditos de Evelyn Hugo, pero curiosamente lo que me llama la atención es este. Y no sé, tal vez escuche el audiolibro. Radio Silence de Alice Oseman. Amo Hearthstopper y Claudia ama Radio Silence. Entonces no necesito más motivos para querer leer esta novela. Dioses de Jade y Sombras de Silvia Moreno García. Desde que vi la portada supe que quiero leerlo. Por favor, alguna editorial en México que vea lo conveniente de editarla en español y traerla. Por favor. Joshua Cheney in a Crown de Leah Johnson. Igual desde que vi la portada en Goodreads y leí como la sinopsis dije, la quiero. Pero espero también que llegue en español a México. Y bueno, vamos a ver en cuanto llega. Hoshi no Koe de Makoto Shinkai. Una recomendación personal que me hizo Adi. Bueno, este manga es de Makoto Shinkai, el creador de Your Name. Una de mis películas favoritas que más necesito para querer leer este manga. Que aparte es un tomo único. El cuerpo en que nací de Guadalupe Netel. Parque Asturias de Juan Carlos Quisada. Una novela juvenil sobre fútbol femenino. La habitación de Emma Donoghue. No he podido ver la película de Brie Larson, pero desde que supe cómo iba la historia, he querido verla y he querido leer el libro. Nimona de Noelle Stevenson. La viña en la mano izquierda de la oscuridad y los desposeídos de Ursula Callaghan. Agnes Grey de Anne Bronte. Me lo pienso comprar en la colección de novelas de temas. Naomi Wolf, el mito de la belleza. Simón de Momoa, el segundo sexo. Estupores temblores de Amelina Tom. Apegos feroces de Vivian Gordney. Poet ex de Elizabeth Acevedo. Seis de Cuervos de Eliex Verdugo. Memorias de abajo de Leonora Carrington. Cuando logre conseguirlo. La amiga estupenda de Elena Ferrante. Este libro quiero leerlo y al mismo tiempo lo tengo muchas reservas, porque desde que fue el furor por Elena Ferrante, yo estaba como, sí, quiero leer esa tetralogía. Y luego leí otro libro de Elena Ferrante, que no me acuerdo cómo se llama, voy a poner el título aquí. Y me costó mucho trabajo porque es bien lento y hay unas partes que me aburrieron. Entonces ahora como que digo, quiero leerlo, pero al mismo tiempo, pues, este, bueno, en mi tiempo. Y aparte está carísimo. Muy, muy caro. Entonces. El cuarto mono de G.D. Faker. Está en el audio libro Nescript. Perdida de Gillian Flynn. Sangre en la nieve de Joe Nesbo. He querido leer a Nesbo desde que estaba de moda y no se me ha hecho. Caso Harry Keppert de Joel Dicker. Psicópata americano de Brett Eston-Ellis. Este es una lectura que vengo arrastrando desde la universidad. Bueno, más o menos, porque, o sea, no fue una lectura que me mandaron, pero fue una lectura que discutimos en una clase. Desde entonces he querido leer el libro y ver la película y no lo he hecho. El envío de Sebastián Fitzek. Me llamó mucho la atención desde que salió y no me lo he comprado. She's Safe de Megan Toney y Judy Cantor. Lo dije en mi reseña del libro de Depredadores. Esta es la crónica de las periodistas del New York Times que destaparon los casos de abuso de Harvey Weinstein y lo van a editar en España, pero en una editorial pequeña entonces estoy cruzando los dedos para que una editorial grande la traiga a México. Y finalmente, Los Detectivos Salvajes de Roberto Polaño. Quiero leerlo solo por cómo lo mencionan en Como Caracol e Irajalapa, por culpa de ese libro. Pero he visto muchos comentarios de muchas lectoras que lo leyeron como en su juventud y lo han releído ahora y ahora como pues son feministas y dicen ¡Ah, ya no me gustó tanto porque esto, esto, esto! Entonces como que ya estoy mentalizada para encontrarme ciertas situaciones, pero quiero leerlo. Estos son 75 libros que sí, sí, voy a leer en algún momento. ¿Cuándo va a ser ese momento? Pues quién sabe, ¿verdad? Muchos de estos dependen de cuándo bajen de precio, en 4 o 5 años, que ocurra un milagro y alguien me los regale. Por cierto, en la caja de descripción está mi wishlist de Amazon por si alguien quiere regalarme un libro. Y en esos hay libros que están en este Instagram. Eso fue todo por el día de hoy. Espero que este video les haya gustado y nos vemos en el siguiente.